¡Levanta la copa y dale! ¡Quítate una copa! ¡No te pido perdón, aunque a veces te llores! Te cura mil veces que nunca más No te pido que calles para que me la guardes Te amo sin veros y Dios dirá Ya no te pido ver Es inclusiva No irá al pasado ni dejar de pensar No te digo que olvides de empezar de cero Sé que esta noche yo no hice mal ¡Dice! Una noche ropa, una noche ropa Siempre estás y se olvide en tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cuando llego, me sirve noche Este atraso se olvide en tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia ¡Escúchame! ¡Ahhh! 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 No te pido perdón Ya estuve emotiva No estabas tan nervioso Sí, yo, yo, mal Y a pesar de que nunca Esta noche dormí yo No pude más Pero ahora lo sé Pero ahora lo sé Es una pobreza Te quise y te adhirieron Pintar de acá Yo me quise brincar Y el gallo está hecho Te pido que olvides Amor podrás ¡Dice! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Una noche Una noche Una noche Una noche Siente atraso se olvide en tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia ¡Ahhh! Una noche Una noche Siente atraso se olvide en tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Báinelo! 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 ¡Hey! ¡Eso es tan bueno! ¡Eso es tan bueno! ¡Eso! Solo.. ¡Váñalo! ¡No, no, no! ¡Váñalo, Él, se! ¿Dónde están los que han tenido la noche loca? ¡Vengan un grito los que han tenido una noche loca, ven! ¡Esse! ¡Se va a parar y hará con un palo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!